¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, cómo Julio pierde la batalla ante el seco, y tiene que pagar el reto, el cual consiste en que Julio tiene que hacer una video llamada La Invisible para que todos la conozcan. Veamos si Julio nos presenta La Invisible. ¡Muy bien! ¡18, 17, 16! ¡Abi, Abi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, hermosas! ¡No lo confiemos! ¡No lo confiemos! ¡Bien! ¡Bien! ¡8, 17, 16, 17, 17, 18! ¡No lo confiemos! ¡Vamos, 4, 3, 2, 1! ¡Qué exitosa! ¡Gracias, gracias, hermosas! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos y chicas! ¡Julio! ¡El destino! ¡El destino está conmigo! Y muchísimas gracias a todas las que nos ayudaron y a todos. Ahorita vamos a agradecerles. Alexander Flores, gracias, exitosa. Alcían dice, muchísimas gracias. Avis Humán, gracias. Sergio García, gracias. Erika Flores, gracias. Sule, muchísimas gracias, hermosas. Dice J. Crowbodies, gracias, brother. John Bautista, llevará gracias. Y Alfredo, gracias, gracias, brother. Aquí hay unos nombres raros y el otro es Benchor Hurtado, creo. Gracias, gracias a todos los que nos ayudaron ahí con regalitos y todo. Muchísimas gracias. Bendiciones. ¡Uy, Javi! Gracias, gracias, hermosas. Gracias. Igual a todos los que están con el taca, 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 taca. Gracias, gracias por ese apoyo. Se puso buena esta día, Javi. Claro, mi hermano. Esto se puso bueno. ¡Gulio! ¡Vuelvemos! ¡Lo esperamos, Julio! ¡Queremos ver el reto! Desde ayer como las 12 me escribió. Te puedes venir por acá y llamar de tu número. También. Que es en el aire del seco. ¿Y por qué hagas carita para Julio? ¡Ey, usted tiene que ser suyo también! Se puso bueno. ¡Va! ¡Hagamos algo, pues! ¡Hagamos algo! ¡Cumpla! Está asustado, dice. Que el seco le llame a la colocha y vos le llamas a la invisible. ¡Vaya, Julio! ¡Julio! Video llamada no va a aceptar ella porque ella no... ¡Ay, no! ¿Vos dijiste? ¿Vos dijiste? Yo acepto, dijiste. Yo te dije, yo voy a aceptar. Pues sí, yo la puedo aceptar, pero como sin el consentimiento de ella no la puedo aceptar. ¡Ah, sí, cómo no! ¡Ay, Gaby! ¡No pasa nada, no pasa nada! Él dijo que sí, dice. Es que él dijo que sí. Yo iba a aceptar. Por eso, yo venía con todo. Es que usted, el suyo, ella lo debe. ¿Ah? Va, hagamos algo. Es que el suyo, ella lo debe. No, porque eso pasó, o sea... Vaya, el seco, vaya, hagamos algo. Llamarle, cumplirte la vez pasada a vos y es el que cumpla ahorita. Es sencillo. No, pero vamos a hacerlo más fácil. Yo voy a cumplir mi reto y cumplir tuyo vos ahorita. Es el que lo llame primero. Después voy yo. ¿Ves? ¡Ay, Dios, Julio! Y para eso, desde ayer me estaba a llamar. ¡Uy, gracias, chicos! Gracias, gracias por todo. A ver, ¿qué? A ver, ¿qué inventó para... Julio, que le llame, dice, primero. Dice, sí, Julio, que le llame primero. Julio, Julio, va, pues, Julio. ¿Con qué le llamo? Va a cortarle en vivo, entonces, para llamarle. No, no, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Pero tenés que venirte para acá. Sí, es que la gente quiere ver. Y que la gente, desde que estén en el live del Seco, vea. Pues, sí. A ver, ¿qué? Dice, Seco, acepta que ya lo debía. Sí, yo lo acepto, ya lo debía. O sea, además, yo le voy a hablar. Pero que le hable Julio primero. Yo voy a hablarle. Dile a tu orgullo. ¡Seco! No, porque el suyo ya lo debía y yo no. Yo no lo debo. Ay, Julio. Vaya, voy a hablarle yo, pues. Sacar el teléfono. Yo no me rajo y nada. Ese día no. Porque la carga, va. La carga, ¿trae? A vos te mandaron el número. Nada. Vaya. ¿Trae? No sé si estará ahí o eso. No sé, la verdad. La Jenny dijo que mandó el número. Ajá. Vaya. Sí, Julio primero, dice. Reto es reto, dice. Sí, la verdad que sí. Yo ya lo debía y por eso yo voy a marcarle. Y no me importa ahí. Yo le gané a Julio, pero como él, ahí se está. Espérate. Antes de eso, dice. Vaya. Antes de eso, aquí está, miren. ¿Ves? No creo, creo que no se ve muy bien. Vaya, vamos a la música. Vaya, yo la voy a llamar. ¿Tres intentos? No, le va a contestar. Por eso es que yo estoy cumpliendo mi reto. Aquí está, ve. No, le va a contestar. ¿Son tres intentos? Please leave your message. Vaya. Continuamos. Háblelo otra vez. Y seguro que se lo... Y se me mandaron, yo no sé, yo no sé. Es que sí, la verdad, retos son retos. Hasta hoy, te voy a dedicar un poema hermoso. El que siempre le dedicaba. Please leave your message, Julio. Ay, Dios. El tres intentos, pilingüín. Sí, es que sí. Sí, la verdad que sí, lo estoy cumpliendo. Mamacita contestada. No, 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 no. No, 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 no. Va, chefe, la regó. Vaya, Julio. Yo cumplí mi reto. Es que no, es que yo no debía, Julio. Yo te lo debía. Y entonces dice, vaya, ahora, Julio, que le marque. ¿Qué pasó? Vaya, entonces, ¿qué pasa, pues? No le vas a llamar. Yo ya cumplí el reto. Pero, ¿y cómo? Pues, si con este tengo el en vivo. Con este tengo el en vivo. Mira, pues, venite para acá y que la gente del seco lo vea. Eso seco, dice, me llega, chefe. Sí, es que la verdad, yo le dije, yo le dije a Julio, o sea, yo era de Villa. Ayer le dije yo a Julio, vaya, hagámoslo ayer, le dije a Julio. Y él me dijo, no, 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 el lunes lo vamos a hacer, me dijo. Yo ya tengo seguro que te voy a ganar, así que el lunes lo vamos a hacer, me dijo. Ahí voy, ahí voy. Va, eso. Dale, pues. Ahí voy, entonces. ¿Ustedes dónde entonces y qué compra? Dice, aquí viene Julio para nosotros. Bueno, es lo que él dice, no sabemos. Ya no haga, dice, batalla con Julio, dice. Primero va a pasar a jalándole y después va a venir. Sí, por eso es que yo le dije. Dice, Julio que tenga la palabra, pone musiquita, pues. Vamos a escuchar musiquita aquí con la gente. Me gustan los parís y la de... Muchísimas gracias a los que nos apoyaron en esa batalla. Mil gracias, aunque no lo crean. Él dice que no va a hacer videollamada porque no le acepta la novia y todo. No mucho le creo, pero... Julio la va a llamar antes y le va a decir que no le conteste. No, bebé. Ay, Dios. Y eso que yo le dije que le marqué porque yo creo que... Le dije a Julio que... Eso de con la invisible porque nunca le he enseñado. Yo quiero mi canción, pídeme el grupo firme. Me dice. Mándamele una, Zully. Yo quiero mi canción, pídeme del grupo firme. Dime, pídeme. Ahorita, Zully. Uy, Zully. Gracias por los regalitos. Gracias. Igual a su creo. Gracias. Madrid dice. Relación más invisible que tiene Julio. La verdad que sí. Yo nunca le conozco a la chava a él. La novia es imaginaria, dice. Háblale a la cuchicuchi, dice. Sí, hombre. Yo le puedo hablar a la cuchicuchi. No sabía que ibas a ganar, dice. La verdad que sí, chicos. Es que vieran como Julio me andaba chilateando desde ayer. Seco tramposo, dice Rasalba. No, hombre. Para nada. ¿Cómo va a qué? Seco tejí que íbamos a ganar. Uy, Zully. Besotas, Zully. Gracias, gracias, hermosa, por su apoyo. Uy, uy, uy. Gracias. Estuvo buena, la verdad. Estuvo buenísima. Yo quiero una de los... Mira, Mare, dice. Saludos, saludos, Rosalba. Beticiones. Aquí viene Julio, aquí viene Julio. Y de saludos, es de Panamá, brother. Me gustaría ir a El Salvador. Hey, brother. Bienvenido, bienvenido. Cuando gusten, ya saben. Aquí viene. Llegó, llegó. Llegó. Yindo. Eso, Yindo. Ah, no, pero así sigue. ¿Quiere comida? Dele, dele, dele. Usted está bien, pechito. Dele. Dele, dele, dele. Eso, eso. Llegó Yindo. Ay, hola. Ya llegué, ya llegué. Vaya, eso, eso. Unas palabras ahí para el público. ¿Ah? Unas palabras para el público. Cheque el teléfono, dice. ¿A poco Kevin en qué? Choco bien. Vamos Julio, demuestra que tiene palabras. Eso, eso. Julio, no se hueva. Ya le habló a Lo Invisible para avisarle que le vaya mal. No, no creo. Ni siquiera le ha escrito nada. Ok, bebé. Ahorita que me marque no voy a contestar. Dice. Ve, nada, ve, nada. Uy. Uy, uy, uy. Un poquito, corazón. Un gran nervio. Vaya. Ahí está la primera llamada, be. Vaya, 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 Julio, be. ¿Y entonces, Chepe? Mándela, Chepe. Mándela, mándela. Julio. Mira esa alma, be. Camila, mi amor, de ahí. Uy, 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 uy. ¿Se la hicieron, Julito? Este Chepe aprovechó de mi nobleza. Saludos, Jonathan. Yo no veo nada, be. Ay, Julio, Julio. Saludos, saludos. No, be, yo para nada. Sí, ya lo están perdidos. Esto está bueno. Ya no contestó, dice. Qué raro, va. Julio, dices que nomás le mando un mensaje y contesta, dice. No existe, dice, la gente. Hay que estar reciente, Chepe. No, para nada, ¿cómo vas a creer? No, pero así con vos, Julio, directamente serías sinvergüenzada que no te contestara, fíjate. Al menos, al menos conmigo yo, yo no tengo comunicación. Tres besos, nomás dijo, va. Al menos yo no tengo comunicación. Ya no tengo mensajes, no hay, lo borro, lo borro. O sea, yo es mi chava, va. Y si fuera mi chava, ¿cómo no me va a contestar? Topi. Y como ella trabaja, no pasa como a mí, que pasa echándola, matando a la gata. Topi. Vaya, la última. Tres besos le llamaron, el seco tres besos le voy a llamar. Dice, entonces que se me una foto, dice. I'm sorry, pero no fue la otra. Ay. Yo creo que le dice Camila, pero en realidad es René. Sí, René, sí, René. Que muestre el Facebook, dice. René estaba en vivo, man. Si le está cayendo llamada, ya no va a estar en vivo. Felicidades, Felicidades. Gracias, David. Gracias, 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 David. Yo te voy a Instagram, ya veo, espérame. Ay, a ver, a ver, a ver. Ah, huevos, él le cortó el ahí a René. ¿Qué hago? René está dormido. Julio, ¿qué ha pasado pues entonces? Yo creo que él está bueno. ¿Por qué? Porque como lo dice, siento consentimiento. O sea, que vos le preguntás primero. No, porque porque yo no le dije nada. No te vuelve, hombre, Julio. ¿Querés ver cuando uno tiene chava en serio, vos? Hablemosle a la cucha, vos. Ya vas a ver. ¿Qué te voy a decir? Vean la diferencia cuando uno tiene chava en serio. Le voy a marcar a la cucha. Vaya. No. Eso es. Gracias, gracias. Bájenmele. Pero dedicarle esta cañón ahí al encante. Usted ya sabe a qué le tiene que marcar. Cuando uno tiene novia en serio, ya vamos a ver. Vamos, gente, al reto de velocidad a ver qué nos pide. A ver cómo me responde a llegar a un pez. Si no, lo vamos a silenciar acá. ¿Cómo es el otro, está? Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, yo pago. ¿Qué pasó? Cuatro rositas. Este es cuatro. ¿Cuál es una? Estudios, niña hermosa. Vamos, gente. No le hagas caso, Ale. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Te amo, mi niña hermosa. Esta que yo vivo otra vez. Mira, pues. Mira, Eken. Ay. Es que la cago. Yo le hubiera mandado un mensaje de primero. No, pero es que ya bien sabe. Es que esa no es la Ale, hombre. Gracias, Ben y Torre. Gracias, gracias, gracias. No, es que no me era equivocado, ¿eh? No me era equivocado, gente. Esa no era la Ale. Ahorita viene la Ale. Gracias, gracias. Zulín. Besito, mamacita. Es el encanto de esta canción, pues, vaya. Es el encanto de esta canción. Chepe. Este ya sabe quién le tiene que marcar, Chepe. No se agarra. Claro, esta es la Ale. Uy, gracias, Alexander. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones. Esta es la Ale. Ya van a ver. Pues no me va a contestar. Sí, no. Ah, pues bien, era ella. Será completada. Bye. Uy, gracias, 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 Alexander. Bendiciones, bendiciones. Ah, pues no. Creo que no me hubiera equivocado. Yo estoy peor que a Julio. Gracias, Javi. Gracias, gracias, Ando. No me colaboró. Saludos a todos. Dije, se fue Julio. Dije, se fue Julio. Dije, se fue Julio. Gracias, Javi. Iba a pegar la chava, dice, porque dije que lo hizo sin consentimiento de ella. Uy, gracias, Zulín. Besitos, hermosa. Gracias, gracias. Vámonos, vámonos. Don Pei viene con todos los poderes. Dice, Imari, Jaja, dice, anfitrión, dice, Agustín Delgado, ey, saluditos, anfitrión. Bendiciones, brother, bendiciones. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta.